Bueno, pues estamos acabando lo que es la mañana, la jornada de mañana, y ha acabado la mesa de ronda donde los compañeros han sacado temas muy interesantes, han hablado de compromisos, han hablado de mejoras, han hablado del tabú que supone las enfermedades, han hablado de unión, han hablado de ventas, han hablado de ayudas, de subvenciones, de identidad de ayudas y sobre todo han hablado de juventud. Juventud que ha salido, el tema ha salido espontáneamente de aquí de la asamblea y ahora precisamente lo que teníamos en la siguiente parte, inmediatamente de acabar la mesa de ronda es jóvenes en acción. En este apartado queremos hacer ver que también es necesario con urgencias educar en la reinvención de la solidaridad y decimos esto porque buena parte de lo que hoy se entiende y practica como solidaridad carece de contenido moral. Nos referimos, por citar algunos ejemplos, a la solidaridad como espectáculos protagonizados por la televisión, por los medios de comunicación de masa y las grandes entidades financieras. Para estos no existen conflictos sociales sino desgracias ocasionales. Es una solidaridad indolora, alejada y que no cuesta. Tiene una cara amable y a veces todo sirve pero no todo vale. Rigoberta Menchun, que cuestiona esto y otros parecidos modelos de solidaridad, nos dice con acierto que la solidaridad, cuando es solo una palabra, nos aburre y ha llegado el momento de pasar a la acción. La nueva estética de la solidaridad nos está llevando actualmente a confundir sus valores auténticos. Por eso es preciso integrar su verdadero valor ético en el marco educativo y social en el que nos movemos. Temas como los cánceres y los jóvenes, la necesidad de propagar la duventud. La solidaridad no es algo añadido, sino que pertenece a la condición humana, que es relación, encuentro y contacto. Es unir de dentro hacia afuera. Por eso es tan importante la participación del sistema educativo, donde existen enormes posibilidades transformadoras de la solidaridad, a través de los temas transversales. Siempre, claro está, con la cooperación de unos docentes concienciados. Y hablando del sistema educativo, de la solidaridad, de todo lo que hemos estado hablando esta mañana, hoy nos acompañan dos alumnos del Colegio Público San Blas, son hermanos, Álvaro y Pablo. Álvaro y Pablo Fernández, Álvaro y Pablo Fernández. Ellos han querido venir a ilustrar sobre algunos modelos de solidaridad. Y nos van a leer cada uno un cuento. Cuento solidario. El espejo estropeado. En un país muy lejano vivió un niño muy rico y muy listo, que tenía prácticamente de todo. Así que solo le llamaba la atención las cosas y objetos más raros, curiosos y extravagantes. Un día, en un mercadillo, acompañados de sus padres, les convenció para que le compraran un espejo antiguo que vendió una pacífica anciana. Conseguido su antojo, una vez en casa, se miró en el espejo, pero sorprendentemente el reflejo de su cara era muy triste. Empezó a sonreír y a hacer modiqueta, pero su reflejo seguía siendo todavía más triste. Extrañado, fue a comprar juguetes, grosinas y todo tipo de cachivache, para ver si alegraba su cara frente al espejo. Se miró de nuevo en aquel espejo misterioso, pero nada. Aún así, seguía viéndose triste. Decepcionado, lo abandonó en una esquina de su cuarto, refunfuñando. Va a ir un espejo más virrioso. Es la primera vez que veo un espejo estropeado. Aquella misma tarde salió a la calle para jugar con sus amigos en el parque, pero en el camino se encontró con un niño pequeño que había perdido a su padre y lloraba desconsoladamente. Como no paraba de llorar, Valerio, que así se llamaba nuestro niño, gastó su dinerillo en chucherías para animarle, al tiempo que le consolaba con la esperanza de encontrar a su padre, como por fin sucedió. Valerio volvió a su casa sin ir al parque, sin jugar y sin dinero. Ya en su habitación le padeció ver un brillo procedente del rincón en que abandonó el espejo y al mirarse se descubrió a sí mismo con un reflejo radiante de alegría que iluminaba toda la habitación. Entonces comprendió el misterio que cerraba aquel espejo, el único que reflejaba la verdadera alegría de su dueño y se dio cuenta de que por primera vez se había sentido verdaderamente feliz de haber ayudado a aquel niño abandonado. Desde aquel día comprendió que los dijes de la felicidad estaban en hacer algo con los demás sin esperar nada a cambio y que ello le proporcionaba una sensación genial de bienestar en su interior. Desde entonces, cuando cada mañana se miraba en el espejo se miraba en el espejo y no veía ese brillo especial, ya sabía lo que tenían que hacer para recuperarlo. Un acto en el camino. En un país de no se sabe dónde, en el que vivían algunos ricos sin problemas. Hubo una vez una época de gran pobreza. Las caravanas de tres de aquellos ricos que incidieron durante un viaje, juntos llegaron a una aldea de la de Campuchino, donde la pobreza era extrema. Era tan la situación que provocó distintas relaciones a cada uno de ellos, y todas intensas. El primer rico no pudo soportar ver aquello, así que tomó todo su oro y sus joyas, eran muchas, y las repartió entre aquellas pobres entes, sin quedarse nada. A todos deseó suerte y partió. El segundo rico, al ver su desesperada situación, paró con todos sus sirvientes y quedándose con lo justo para llegar a su destino. Les entregó toda su comida y toda su bebida, pues veían que el dinero de la época le servía. Se aseguró de que cada uno recibiera su parte para bastante tiempo, y se despidió. El tercero, al ver tanta pobreza, accederó y pasó de la rama. Los otros dos ricos comentaban por el camino su falta de solidaridad. Menos mal que allí estaban ellos para ayudar a aquellos pobres. Pero dos días después se cruzaron con el tercer hombre rico, que viajaba ahora en dirección opuesta. Seguía caminando rápido. Pero sus carros habían cambiado el oro y las mercancías por ápedos de labranza, herramientas y sacos con distintas semillas y granos. Decididamente se dirigió a la aldea para ayudar a luchar contra su pobreza. Y esto que sucedió hace no se sabe cuantos años, seguimos viéndolo hoy. Hay gente generosa, aunque solo da para que se vea lo mucho que dan. No quieren saber nada de quien lo recibe. Otros también generosos tratan de ayudar realmente a quienes les rodean, pero solo para sentirse mejor, para haber obrado bien. Y hay unos terceros, los mejores, a quienes no importan mucho lo que piense el resto de generosos. Miran de forma ostentosa, pero se preocupan de verdad por mejorar la vida de aquellos a quienes ayudan. Estos dan mucho de algo que vale más que el dinero, su tiempo, su ilusión y su alegría. Juntos a ellos en contacto diario con ellos, solo voluntarios. Gracias. Gracias. Y ahora ya... Bueno, que este es el futuro. Esperemos que sea el futuro. No sabéis cómo agradecemos los mayores a vosotros esta participación. He sido muy valiente porque había otros niños que no querían. No se han traído ni a mí. Habéis demostrado que tenéis manera de valiente y voluntaria. Así que, muchas gracias. Entonces, la plataforma... La plataforma Comarcaza quiere darle un agradecimiento, un recuerdo simbólico de su paso por aquí para que cuando pasen muchos años sigáis viendo esto y cada día os animen y contactéis con amigos vuestros del colegio y les digáis todo lo que hacemos aquí que nuestros padres sabemos que os lo hicieron. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a entregar entonces... ¿Su padre? No, yo no sé. Ah, no, yo no sé. Ah, él sabe que algo de la familia era. Es con mi sobrino que se ha destinado a todos los dos. Yo como la señora la encénica y me lo sé. No, 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 no. Pues para Pablo... ¿Un tipo lo más agradeciéndoselo? Y un libro. ¿Y un libro? Y un libro. Y para... Bárbaro. Igualmente. Un libro. 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 Un libro.